Le pedí a Silvestre que me acompañe a cantar mis acciones Que Pipe te presente con el amor más grande del planeta Porque... Inténtalo y pídele perdón a Dios Confiesa de pronto un error que hayas venido Pero no me pidas que vuelva contigo Pero no me pidas que contigo vuelva Porque tengo un nuevo amor, tengo una nueva ilusión Me siento correspondido Porque tengo un nuevo amor que me linda su calor Y me da su cariño Y si tú quieres mi reina Sigue volando muy alto, muy alto Ojalá el viento mi vida no vaya y quiebre tus alas Porque tú en la tierra no sabes andar Porque a ti te gusta es que te vean volar Lo que sí te digo es que nunca jamás contigo yo vuelva Y si tú quieres mi reina Sigue volando muy alto, muy alto Ojalá el viento mi vida no vaya y quiebre tus alas Música 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 Sabes bien por ti me he vuelto un soñador Que solo se entregó por amor Tú bien lo sabes Pero solo te importaba el momento Que pasamos disfrutando con tu cuento Por eso te digo hoy que ya nuestra relación no tiene ningún sentido Por eso te digo hoy que ya nuestra relación no sigue tu camino Música Y si tú quieres mi reina Sigue volando muy alto, muy alto Ojalá el viento mi vida no vaya y quiebre tus alas Porque tú en la tierra no sabes andar Porque a ti te gusta es que te vean volar Lo que sí te digo es que nunca jamás contigo yo vuelva Música Y si tú quieres mi reina Sigue volando muy alto, muy alto Ojalá el viento mi vida no vaya y quiebre tus alas Y si tú quieres mi reina Sigue volando muy alto, muy alto Ojalá el viento mi vida no vaya y quiebre tus alas Música Y si tú quieres mi reina Sigue volando muy alto, muy alto Ojalá el viento mi vida no vaya y quiebre tus alas Y si tú quieres mi reina Sigue volando muy alto, muy alto Ojalá el viento mi vida no vaya y quiebre tus alas Y si tú quieres mi reina Sigue volando muy alto, muy alto Ojalá el viento mi vida no vaya y quiebre tus alas